El Ryzen 7 5700X tiene un precio de 167 dólares y el Ryzen 7 5800X un precio de 199 dólares, una diferencia de 32 dólares. ¿Valdrá la pena esta diferencia de precio? Hoy vamos a realizar una comparativa muy interesante entre dos procesadores populares de AMD, el Ryzen 7 5700X y el Ryzen 7 5800X. Ambos son de la serie 5000 y están diseñados para brindar un rendimiento excepcional en aplicaciones exigentes y juegos. Y pese a que han salido nuevas generaciones de procesadores, la serie 5000 sigue siendo una fiel candidata para muchos de los usuarios. ¿Cuál de estos dos procesadores es el más adecuado para ti? Pues averiguémoslo. Especificaciones técnicas Analizando las especificaciones técnicas de ambos procesadores, podemos ver que son muy similares. Ambos tienen 8 núcleos y 16 hilos. En cuanto a la frecuencia base, podemos ver que el Ryzen 7 5800X supera al 5700X por 400 MHz. Y en cuanto a la frecuencia máxima, una pequeña diferencia de 100 MHz a favor del Ryzen 7 5800X. En cuanto a la memoria caché L3, estos dos procesadores poseen 32 MB. Memoria que hoy en día cobra relevancia en el performance de los juegos, con la salida de los procesadores X3D. Y que en este video en pantalla te explico a mayor profundidad por qué estos procesadores X3D son superiores en gaming. En cuanto a la litografía, ambos son en base a 7 nanómetros y con conectividad PCI 4.0. Ahora, en cuanto al TDP, podemos ver una mayor diferencia entre ambos procesadores. 65W para el 5700X versus los 105W del Ryzen 7 5800X. Que repercutirá en una diferencia de consumo de estos procesadores. Rendimiento en aplicaciones Ahora, hablemos del rendimiento en aplicaciones. Tanto el Ryzen 7 5700X como el Ryzen 7 5800X ofrecen un rendimiento excepcional en tareas que requieren un alto poder de procesamiento, como la edición de video, la renderización 3D y la creación de contenido. Sin embargo, debido a su frecuencia ligeramente más alta, el Ryzen 7 5800X puede tener una ligera ventaja en términos de rendimiento en aplicaciones mononautio. Una prueba de Cinebench R23, podemos ver que el Ryzen 7 5800X supera al 5700X por 297 puntos en multinúcleo y 30 puntos en mononúcleo. Por lo que en términos numéricos, el 5800X es un 2% superior. En cuanto a estadísticas obtenidas directamente por los benchmarks de Blender, podemos analizar que en este software el 5800X es un 2,8% superior al Ryzen 7 5700X. Consumo de energía y temperatura. En este sentido, el Ryzen 7 5800X tiende a consumir un poco más de energía que el Ryzen 7 5700X debido a su TDP más alto. Sin embargo, gracias a la eficiencia de la arquitectura Zen 3, ambos procesadores ofrecen un buen equilibrio entre rendimiento y consumo de energía. En cuanto a la temperatura, ambos procesadores pueden funcionar a temperaturas similares bajo cargas intensas siempre y cuando se cuente con un buen sistema de refrigeración. Por ejemplo, en carga, el 5800X alcanza una temperatura de 60 grados Celsius, el 5700X 59 grados Celsius. Pero obviamente para alcanzar estas temperaturas se usaron diferentes coolers debido a los TDP. Arctic Freezer A35 A RGB para el Ryzen 7 5700X y refrigeración líquida personalizada EK Water Block para el Ryzen 7 5800X. En pantalla podemos apreciar el consumo de ambos procesadores en un TDP 3 de la CPU, donde el consumo del Ryzen 7 5800X es mayor por 16W, es decir, un 7.5% más de consumo energético. Precio El Ryzen 7 5700X suele ser más accesible que el Ryzen 7 5800X, lo que puede ser un factor determinante para aquellos que buscan un rendimiento sólido a un precio razonable. Sin embargo, si el presupuesto no es un problema y deseas obtener el máximo rendimiento posible, el Ryzen 7 5800X sería tu opción. Al utilizar Amazon como referencia, el Ryzen 7 5700X tiene un precio de 167 dólares y el Ryzen 7 5800X un precio de 199 dólares, una diferencia de 32 dólares. Calidad-Precio Calidad-Precio En cuanto a la calidad-Precio, el que ofrece un mayor rendimiento por cada dólar invertido es el Ryzen 7 5700X, con unos 159,9 puntos por cada dólar, frente a los 140,2 puntos de potencia por cada dólar invertido del 5800X. En conclusión, tanto el Ryzen 7 5700X como el Ryzen 7 5800X son procesadores potentes que ofrecen un excelente rendimiento en aplicaciones y juegos. Prácticamente son el mismo procesador, pero en lo personal compraría el Ryzen 7 5700X, ya que es más accesible, menos gastador de energía y por ende algo más fácil de refrigerar. Pero si puedes y quieres, obviamente el Ryzen 7 5800X sigue siendo una excelente opción. ¿Y tú? ¿Cuál elegirías y por qué? ¿Cuál es el precio de estos procesadores en tu país? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga y les dejo un video donde podemos ver una comparativa de estos procesadores junto al Ryzen 7 5700X, una APU de AMD que te puede sorprender ingratamente. ¡Gracias!